Estos espacios que viene propiciando el Senado de la República en cabeza del senador Liscano son fundamentales. Es lograr que llegue la discusión a las regiones, al territorio y participen de esta discusión todas las instancias gubernamentales, todos los niveles de administración, el gobierno nacional con sus ministros, los gobiernos locales, pero también que participe la comunidad, los gremios y el sector político. Muy importante lo destaco, no tanto para que la comunidad aprenda, sino sobre todo para que desde Bogotá, el gobierno nacional y las instancias nacionales aprendan a respetar el territorio, a entender cómo pensamos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros anhelos y finalmente eso nos va a enriquecer a todos.